Y para este pedacito, este pedacito de introducción, hemos tomado un pequeño fragmento de una canción del gran poeta Julio Caro, fallecido en el 92, en Guadalajara, Jalisco, a causa del siglo de diciembre, con deficiencia y asignidad. Así que brothers, no se olviden de usar siempre su condón. Así te quería de papel, así yo te quería de papel, te escondía debajo de la cama, te sacaba de noche y de mañana, y contigo, como me divertía. Así yo te quería, sin hablar, sin hablar, yo nunca en la vida te escuché. Desdoblaba poco a poco el centerfolder, me servías muy bien de pasar rato, eras mi amante de papel, pero pasó el tiempo y sin querer, sin querer, se canso mi mano y mi vista, ya no veo bien. Y ya se te arrancaron todas las hojas, y solo queda una imagen pegajosa. Ay, amante, necesito otra revista, necesito otra revista. Venga, que se vea la revista, que se vea, que se vea la revista. Demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja que baila y se desnuda en la Concordia, un lugar que cierra en las mañanas y él se sienta a verla bailar, y este cabrón también toma un trago y luego... Ya lo dijeron ellos, la güera se fue. Demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja que baila y se desnuda en la Concordia, un lugar que cierra en las mañanas y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va oye, se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va se va, se va, se va, se va, se va, se fue Mírala, 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 mírala Demonio le ha comprado un regalo, para que ella por siempre se enamore de él pero ella sólo quiere su dinero ¡Qué raro! Sexo seguro y olvidar lo que pasó y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va oye, se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va se va, se va, se va, se va, se va, se va Mírala, guachala Mírala, 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 mírala Qué sea Era los dos bailar Mirad la rubia, mirad el demonio Mira a los dos bailar Mira a la rubia, mirad el demonio Mirad los dos bailar Mira a la rubia, mira al demonio, mira a los dos bailar Hoy él se sienta a tener un primer y toma un trago y dice ¡Ay, güey! Hoy él se sienta y quiere agarrar Toma un trago y lo echa, lo echa de vos Toma un trago y lo echa, lo echa de vos Toma un trago y lo echa, lo echa de vos